Los objetos que más abundan en el universo son las estrellas. Sin embargo, las estrellas no se encuentran repartidas de forma más o menos homogénea por el espacio, sino que se concentran reunidas en grupos llamados galaxias. El universo contiene no menos de 100 millones de galaxias, que se presentan en varias formas y tamaños. Cada cuerpo dentro de una galaxia se mueve por atracción gravitacional con otros cuerpos y está regido por complejas leyes físicas. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy vamos a dar respuesta a preguntas muy interesantes sobre las galaxias. Así que quédense hasta el final de este video porque les aseguro que aprenderán mucho el día de hoy. Y bueno, sin más que agregar, comencemos. Tenemos la primera pregunta que es, ¿qué es una galaxia? Es un conjunto formado por millones de estrellas, algunas más pequeñas que el Sol. Otras mayores o mucho mayores que nuestra estrella. Existen también las llamadas estrellas especiales, como los cuásares, los púlsares o los agujeros negros. También puede que nos preguntemos si en las galaxias solamente existen estrellas o planetas. Pues la respuesta es que aunque las estrellas representan la parte más importante y tal vez más numerosa de las galaxias, estas también deben contener planetas, satélites, asteroides y gran cantidad de gases y polvo interestelar. Además, también nos hemos preguntado qué forma puede tener una galaxia. Pues déjenme contarles que existen varias formas. Las hay en forma de espiral, espirales barradas, lenticulares, elíctricas o irregulares. Pero las más abundantes son las espirales. Espero que estés aprendiendo mucho con este video. Además, quiero comentarte que las galaxias más pequeñas están formadas por un millón de estrellas aproximadamente. En cambio, una galaxia sumamente gigante, como la Andrómeda, puede llegar a contener un billón de estrellas. Nosotros pertenecemos a lo que se le conoce como Vía Láctea. Ese es el nombre de nuestra galaxia, es decir, la galaxia donde se encuentra el Sistema Solar. La Vía Láctea es una galaxia de tipo espiral barrada. Contiene unos 300.000 millones de estrellas y tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. El Sistema Solar ocupa una posición externa a 26.000 años luz del centro y más concretamente en el brazo de Sagitario y el grupo de Orión. ¿Qué es una constelación? Es un grupo reducido de estrellas aparentemente muy cercanas entre sí. Que los astrónomos de las civilizaciones antiguas asociaron con determinadas figuras, tanto de personajes mitológicos como Hércules, como de animales osa y escorpión, u objetos diversos como lira y carro. Dichas constelaciones se han utilizado para orientarse por la noche, sobre todo por los navegantes. En la actualidad, se conocen 88 constelaciones, como la osa menor, que señala el polo norte, y la cruz del sur, que indica el polo sur. Pero antes de que te vayas de este video, déjame contarte otros pequeños datos que también están muy interesantes. Por ejemplo, ¿Quién fue el precursor en el estudio de las galaxias? Pues nada más y nada menos que el italiano Galileo Galilei. Él fue quien inventó el telescopio. Él estudió la Vía Láctea y vio que estaba compuesta por una multitud de estrellas. ¿Qué es el espacio intergaláctico? Es el espacio físico que existe entre distintas galaxias. ¿Cuál es la galaxia más próxima? Se llama Andrómeda, que está a 2.5 millones de años luz. ¿Qué es una protogalaxia? Es una galaxia en formación. Una enorme masa de gases y polvo interestelar, que se concentra hasta formar una galaxia. Se pueden observar las galaxias en formación. En los límites del universo se han detectado diversas protogalaxias. ¿Qué relación hay entre los signos del Zodíaco y las constelaciones? En la antigüedad, los signos del Zodíaco se elaboraron inspirados en algunas constelaciones. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Coméntame si te ha parecido muy interesante. Y si te ha gustado, déjame tu like y tu comentario. Y también si te parece, suscríbete a este canal, porque con eso me apoyarías muchísimo para seguir creciendo. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos pronto en un nuevo video para este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!